Mi nombre es Iván Fernández, vengo de parte del Colegio San José. En este momento ha ingresado una sola persona a trabajar con nosotros. En este momento está en el área de mantenimiento del colegio. La verdad que es muy buena, considero que es muy beneficiosa tanto para la persona que ingresa a trabajar como para la empresa. Así que estamos muy contentos de poder participar, darle la posibilidad a alguien que ingrese a trabajar con nosotros y tener el apoyo del gobierno para este tipo de inserción laboral.